De a mucho, de a poco, pero nunca me equivoco No pierdo el sentido, no, no De vida, divino, tome un poco de vino Y luego una mala decisión Tenía curiosidad de cómo saben Tus labios, tu saliva y tu sudor Pero acabar así contigo en esta posición Te juro que no era mi intención Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lo-lo-lo-lo-lo-lo Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, pobre de ti Cómo me controlas cuando tú me tienes así La loca, la, la loca por ti Tú que me hiciste, me dañaste la mente Quise evitarlo, pero me fui de frente Ahora la cosa se nos puso caliente Probaste mi veneno y te volviste creyente Tú que te piensas que me montas a pelo Pero esta yegua a ti te tira en el suelo Bien que creíste que caí yo primero Y aunque sé que no es cierto, baby, te sigo el juego Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Para acabar así contigo en esta posición Te juro que no era mi intención Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Me dio un psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, qué pasa aquí Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo loca, lo, 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 beat Ups, te lo advertí La loca, la loca por ti